El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte ratificó este martes prisión preventiva de tres meses contra Francis Antonio Infante Polanco, alias El Cata, acusado de la muerte del joven Geraldo Florimón de la Cruz. Bueno, era una revisión de oficio. Cada tres meses, cada tres meses el código manda que de oficio se puede revisar la medida de coerción para ver si han variado o no los presupuestos que dieron a la misma. En este caso, no presentaron presupuesto y por lo tanto se renovó la medida hasta el 10 de diciembre, por tres meses más. Se recuerda que El Cata también es señalado como el autor de haber herido de bala al joven Atiel Concepción, cuando mismo se disponía a salir de una plaza comercial en el municipio del Agua. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.